Estamos aquí en Fiebre Explosiva del Desazonado en Hormiguero, la número 2. Aquí te habla Javier Pagán, el director de Familia Chinchoreo. Es una organización sin fines de lucro, la cual se dedica a hacer actividades benéficas para los más que necesitan y Chinchoreo para el compartir familiar. Tenemos presencia en las páginas de Facebook, Familia Chinchoreo. Nos puedes agregar como amigo o darle like a la página de like y nos puedes seguir para que siempre participe con nosotros en los eventos que siempre estamos realizando. O se pueden unir a nuestro grupo, a nuestra causa y podemos compartir en familia. Nada, aquí me encuentro con un modelo Jeep JK del 2016 color verde, con aro 22, con goma 35 por 12, 2,5. Este es un vehículo de uso diario y de Chinchoreo. Tiene música en la diadema, tiene 4 bocinas de 10 pulgadas marca BNC, la PRJ500 y tiene 2 driver PRV ND 3220 Ti. Este vehículo es customizado en Javi Auto Team en Sabana Grande. Este es un vehículo el cual está modificado para el uso diario para Chinchoreo y el compartir familiar. Así que únete hoy a Familia Chinchoreo y seguimos más con fiebre explosiva aquí desde Sazonado Hormiguero.